Cobertura con que puedes contar. Estás viendo Noticiero Way 31. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Yo soy Alexandra Torres Pérez con un reportaje especial en lo que debes saber sobre el coronavirus. Hasta el día de hoy, 22 de marzo, hay 157 casos de coronavirus en Alabama, incluyendo 16 casos en el condado de Madison, dos en el condado de Lauderdale y un caso en los condados de Limestone y Jackson. Más de 1,600 personas han recibido pruebas por el coronavirus. Estas cifras son difundadas diariamente y tenemos las cifras más recientes en nuestra página de web, waytv.com. Los síntomas del coronavirus son similares a los de la gripe. Pueden incluir fiebre, tos y dificultad para respirar. Así que, ¿cómo uno puede distinguir si tienes el flu, el coronavirus o si solo es alergia? La Universidad de Alabama en Birmingham dice que la diferencia más grande entre el virus, alergias o un catarro es si tienes fiebre. Si tienes fiebre, puedes tener el flu o coronavirus. La diferencia entre los dos es la dificultad de respirar, el cual es un claro signo del coronavirus. Si estás presentando síntomas, hay lugares donde pueden recibir pruebas del flu o coronavirus. Primero, deben llamar a su médico para ver qué medidas debes tomar. El doctor va a ser la persona quien decide si recibes una prueba de coronavirus. También hay centros del flu donde pueden recibir pruebas para ver si tienes la gripe. En algunas situaciones, también hacen la prueba por el coronavirus. Hay centros localizados en Huntsville, Athens, Florence, el condado de Colbert y Boaz. Las direcciones están en nuestra página de web. No existe una vacuna para el coronavirus, así que muchos preguntan qué pueden hacer para prevenir la enfermedad. La mejor forma es evitar la exposición del virus. El virus se propaga de persona a persona, así que deben mantener al menos seis pies de distancia entre las personas, lo que llaman social distancing. También deben lavarse las manos con frecuencia por al menos 20 segundos. Evite tocarse la cara, cubre su boca cuando toses y estornudas, y si estás enfermo, quédese en su casa. Para prevenir la propagación del coronavirus, el estado declaró una orden. La orden prohíbe grupos de 25 personas o más de reunirse. También prohíbe reuniones donde uno no puede quedarse al menos seis pies de distancia de cada uno. La orden también esfuerza el límite de personas que pueden visitar hospitales y centros envejecientes. La orden solo aplica para reuniones que no son relacionadas al trabajo. Las empresas están requeridas de tomar acción para cumplir las mismas normas para empleados y clientes. Uno puede enfrentar una multa de hasta 500 dólares por no obedecer la orden. El orden ha cambiado las operaciones de muchos negocios. Este es Andrew White. Él tiene tres años. Los padres de Andrew pensaban que ambos podían estar en el hospital de Crestwood el viernes cuando su hijo iba a ser sometido a una cirugía. Pero fueron destrozados cuando se enteraron que solo uno de ellos podían estar con su hijo. I'm sorry, mommy can't be in there, okay? Chloe Hammack hizo una video llamada a su hijo quien está en el hospital desde su carro en el estacionamiento del hospital. Listen, right before you go back, mommy will FaceTime you again, okay? Su hijo fue sometido para su primer cirugía para la colocación de tubos en los oídos. Hammack dice que cuando llegó al Crestwood Medical Center, las enfermeras les dijeron que solo un pariente podía entrar. They were like, so, due to the coronavirus, someone's going to have to choose. El papá de Andrew manejó a Huntsville desde Pensacola, Florida, para la cirugía. I didn't think I was going to be this anxious and that's why I let dad go. Los padres de Andrew dicen que estaban molestos que ambos no podían entrar en el edificio con su hijo. I don't want my son to feel like mommy's not there when I need her. When I was younger, I was mad that my entire family was there, but I mean, it helps, I mean, especially when you're three. Antes que Andrew entrara a la sala de operaciones, Hammack llamó una vez más. Can you give me a kiss? I love you. Ella dice que mientras entiende la situación, ella espera que ningún padre tenga que enviar a su hijo a cirugía desde una llamada de video. It's affecting all of us and each different ways and it just thinks I wanted to pass over as quick as it possible. Andrews está recuperando bien de la cirugía. Nosotros hemos contactado el hospital de Crestwood, pero no hemos recibido una respuesta. Bueno, eso es todo por hoy. Otra vez, la situación del coronavirus cambia todos los días. Puedes visitar nuestra página de web waytv.com. Para las últimas noticias, tenemos una página designada para el coronavirus. Cuídense y hasta la próxima semana.